Para ver cómo hacer nuestros vídeos, el primer formato que queremos enseñaros es un formato muy sencillo y muy práctico. De hecho, lo llamamos vídeos prácticos, vídeos how to del inglés. De estos encontrarás en YouTube cientos, miles. Son esos vídeos que te enseñan a resolver algún problema que tienes pendiente, algún deber, algún ejercicio que te queda o alguna cosa que te inquieta o que quieres hacer. Hay muchos casos, pero por ejemplo, hay vídeos sobre cómo cambiar una bombilla o cómo cambiar una persiana o cómo cambiar la rueda de un coche. Oye, ¿no sabes muy bien cómo hacerlo en ese momento? Pues lo buscas en internet y enseguida encuentras un vídeo que te lo explica paso a paso mostrándote pues cómo hacerlo. Tienes que coger el gato tal, levantar el coche, quitar la rueda. Bueno, ya sabéis cómo es. Muy típicos de este tipo de vídeos también son los vídeos de recetas de cocina, donde de repente dices oye, quiero hacer unas lentejas de chorizo como las de la abuela, pero no tienes ni idea de cocina. Pues te coges un vídeo de los muchos canales que hay donde encontrarás cómo hacerla y paso a paso tú vas siguiendo el vídeo mientras te explica que tienes que meter las lentejas en remojo, cortar el chorizo, tal, ponerlo a cocer, pim, pam, pum, hasta que consigues la maldita receta. Muy bien, pues esas son las cosas habituales que podemos encontrar en internet, pero también se utiliza mucho para lo que es la enseñanza y seguro que los habéis visto y seguro que lo imagináis cuando os lo diga. Los vídeos que explican temas de matemáticas o experimentos científicos o cosas de física, son esos vídeos en los que resuelven un problema muy concreto que pueden tener los estudiantes para avanzar típicamente en sus deberes, en sus ejercicios. Bueno, que sepáis una cosa importante, son vídeos muy sencillos de hacer y que si no los estáis haciendo ya, seguramente vuestros chavales están utilizando, ya pueden estar utilizando algunos de los muchos canales que hay para resolver esas dudas que tienen. Es mejor que te lo hagas tú. Vamos a ver cómo hacerlos. Como todos los vídeos tienen su pequeño truco. El principal de ellos es tener una pizarra a mano, que es donde vamos a hacer la explicación de nuestra receta, de cómo hacer ese problema que queremos resolver. Y en nuestro caso, como ejemplo, vamos a hablar de lo que es la suma de fracciones. Bien, como veis en este vídeo, cuando he estado escribiendo suma de fracciones en la pizarra, hemos acelerado el ritmo. ¿Por qué? Porque es muy aburrido verme escribir eso en la pizarra y además tenemos que contar que cada segundo es importante, con lo cual lo hemos acelerado. Ya sabemos de qué va el vídeo. Hay cuatro partes que tenemos que ver en este vídeo. Primero, la presentación que ya hemos hecho, suma de fracciones. Después vamos a hablar de la explicación, de cómo explicamos cómo se consiguen sumar las fracciones. Después vamos a poner foco en algo que nos parece relevante. En este caso vamos a hablar del mínimo común múltiplo. Y por último, vamos a hacer la presentación del resultado esperado final, que es igual de importante, que es como cuando muestras al final de un vídeo de lentejas, cómo te tienen que quedar las lentejas. Muy bien, esto es sobre todo para dejarlo muy claro a los estudiantes, saber que este vídeo va sobre esto, única y exclusivamente sobre esto, y que el resultado final esperado va a ser x. Vamos a ver lo que es la suma de fracciones y vamos a entrar un poquito en la explicación. Bien, la suma de fracciones parte de que tienen que tener las fracciones el mismo denominador. En este caso, como podéis ver, hemos empezado con dos fracciones que tienen el mismo denominador. Esto es muy sencillo. Al tener el mismo denominador va a ser el mismo denominador final y lo único que tenemos que hacer es sumar los numeradores 1 más 2, 3. Bien, por ahora muy sencillo. Pero claro, el problema de la suma de fracciones pasa cuando queremos sumar fracciones con distinto denominador. Aquí nos encontramos ya con dos fracciones con distinto denominador. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para que tengan el mismo denominador, que es la parte básica de la suma de fracciones? Bueno, pues para obtener lo que es el mismo denominador tenemos que hallar lo que es el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. El mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? En este caso, como son dos números primos, es bastante sencillo de averiguar. Es la multiplicación entre 3 y 5. La multiplicación, el resultado de 3 por 5 es 15. Gracias al mínimo común múltiplo ya tenemos las dos fracciones con el mismo denominador. Ahora tenemos que ver qué hacemos con el numerador. Bien, para averiguar qué hacer con el numerador lo que tenemos que hacer es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador, 15 entre 3 es igual a 5, 15 entre 3 es igual a 5 y se multiplica por lo que es el numerador. 5 por 1, 5. Ya tenemos una de las fracciones, 5 quinceavos. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con la otra fracción. 15 entre 5 sale a 3, 3 por 2, 6. Bueno, estamos muy cerca allá de la solución porque la solución, como hemos dicho al principio, tenemos que presentarla. Y la presentación en esta solución es que tiene que ser un único quebrado con el mínimo común múltiplo y con la suma de los numeradores, en este caso 5 más 6, 11. Bueno, pues ya hemos explicado lo que es la suma de fracciones. Es bastante sencillo si te pones a verlo y de hecho hemos tardado, no sé, un par de minutos, dos minutos y medio, no lo sé, más o menos, en resolver lo que es la suma de fracciones. Esto es muy importante tenerlo a mano para vuestros alumnos porque además hay muchos de ellos que ya lo están utilizando en internet y es mucho mejor que se lo expliquéis vosotros, que se lo expliques tú, porque cuando se lo explicas tú ellos lo van a entender mucho mejor y van a comprender exactamente qué es lo que les estás pidiendo y qué es lo que le estás exigiendo. Esto es un ejemplo, como este se pueden hacer muchísimos.